No quiero tristezas cuando yo me muera y no quiero flores sobre mi cajón No quiero pesares, ni lutos, ni azares, solo que me lleven en su corazón Llamen a mi madre que al oído me hable y su mano santa me dé su bendición Y que a mis amigos les sirvan tequila y que los mariachis toquen mi canción Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Me pido lindo y querido si muero lejos de ti Cuando ya me lleven a donde me entierren Por favor que todos carguen mi cajón Que caminen lento como sopla el viento Para que en el cielo me mire mi Dios Llamen a mi madre que al oído me hable Y su mano santa me dé su bendición Y que a mis amigos les sirvan tequila Y que los mariachis toquen mi canción Y que a mis amigos les sirvan tequila Y que los mariachis toquen mi canción Y que los mariachis toquen mi canción Y que los mariachis toquen mi canción